Nadie más importante que Jesús, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Amén, Señor, aleluya, gloria a su nombre. Para que vengas a reinar, te preparamos un lugar. Para que puedas disfrutar, te preparamos un lugar. Para que vengas a reinar, te preparamos un lugar. Para que puedas disfrutar, se apagan las luces que están sobre el hombre, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, que preparamos un lugar. Ven y toma tu lugar, que preparamos un lugar. Para que puedas disfrutar, sol de justicia, estrella de la mañana. Solo tú mereces brillar, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. en el corazón del hombre tal vez usted le puede decir ven y toma tu lugar aquí dentro de este cuerpo hay un lugar para Dios aleluya porque hay un señor que le está golpeando la puerta y le está diciendo ábreme, ábreme ábreme esposa mía ábreme la puerta ábreme la puerta amada mía, esposa mía ábreme la puerta en esta hora dígale al señor ven señor oh perfecto inigualable Dios tu amor inexplicable tu reino inigualable asombroso coronado estás tu tono digno de victoria vestido estás de gloria por los siglos de los siglos tu reino se establecerá digno de gloria digno de honor digno de toda adoración tú eres 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 Oh, perfecto, inigualable Dios Tu amor inexplicable Un reino inigualable Asombroso coronado estás Tu trono de victoria Vestido es hacer gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tu eres Rey Tú 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 eres Rey Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabaza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabaza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabaza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Oh perfecto e inigualable Dios Tu amor inexplicable Tu reino incomparable Asombroso coronado Coronado estás En tu trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tu eres Rey 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 Tú eres Rey Tu eres Rey Tu eres Rey Tú 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 eres rey Aleluya, aleluya Solo tú eres rey, Señor Solo tú eres Dios de dioses Señor, te alabamos en esta hora, Jesús Digno eres, Señor, digno eres, Jesús Digno es usted de toda gloria y de toda alabanza Al único y sabio Dios, al único iglesia Al único y sabio Dios Sea con la obra y sea toda la gloria Aquel que te la merece Aquel que nos corona de favores Él está aquí y en esta hora Hoy perfumamos su trono Hoy perfumamos su trono Hoy perfumamos su trono Recibe alabanza Hoy perfumamos su trono Hoy perfumamos su trono Hoy perfumamos su trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe tu alabanza. Aleluya, mi Señor, digno es usted de gloria, digno es usted de toda la voz, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe tu alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe tu alabanza. Tú eres Él, Tú eres Él, Tú eres Él. Dígaselo, dígaselo, Él reina sobre nuestra vida. Tú eres Él, Tú eres Él.